... Como el otro día, el día 3, acordaros, el día 3 de diciembre celebramos el Día de la Diversidad y salimos a la calle a hacer unas encuestas. Una vez realizadas las encuestas, ahora vamos a poner en común cada una de las respuestas y nuestra impresión es que hemos tenido a la hora de realizar este cuestionario en el pueblo. ¿De acuerdo? Mira, en primer lugar, vaya a tener que rellenar cuántos son los miembros del equipo, del grupo, que habéis hecho este cuestionario, cada uno de vosotros. Nombres de cada uno del grupo. Después, cuántas encuestas habéis preguntado, solicitadas. Es decir, cuántas habéis hecho en general y cuántas de ellas son rechazadas y cuántas de ellas os lo habéis conseguido realizar. Una vez apuntado eso, tenéis que hacer una reflexión sobre vuestro trabajo. Es decir, qué habéis aprendido a la hora de realizar encuestas, cómo habéis sentido y después ponéis si tenéis que mejorar algo. Si creéis que podéis mejorar, si tenéis que hacer otra vez otro trabajo de este tipo, otro cuestionario, cómo lo haríais, para hacerlo mucho mejor. En segundo lugar, vais a rellenar aquí un resumen de todas las preguntas que le habéis hecho a todos los compañeros, a toda la gente que habéis encuestado por la calle. En primer lugar, sobre la primera pregunta, de ¿ustedes creen que todos somos iguales o diferentes? Pues me anotáis del resultado de cada una de las encuestas todas aquellas respuestas que habéis recibido en las entrevistas que habéis hecho. Así, desde la 1 hasta la 5. Y una vez realizada todo este cuestionario de las respuestas que habéis mandado, vais a llegar a la conclusión. Una conclusión general de cada una de las respuestas, de la 1 hasta la 5, y después una generalizada de todas las respuestas que han dado en la totalidad de todas las entrevistas. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? la de esa forma la de esa forma mira la cuarta da igual la cuarta aceptar los principios sí, porque tenemos que mirar la cuarta da igual la cuarta da igual la cuarta da igual la cuarta da igual El número de encuestas realizadas ha sido 5, el número de encuestas rechazadas también ha sido 5. El número de encuestas solicitadas ha sido 9, el número de encuestas rechazadas ha sido 7 y el número de encuestas realizadas ha sido 12. El número de encuestas que hemos solicitado ha sido 23, el número de encuestas rechazadas ha sido 15, hay 16 y el número de encuestas realizadas ha sido 7. El número de encuestas solicitadas ha sido 14, la encuesta rechazada ha sido 4 y la encuesta realizada ha sido 10. El número de encuestas solicitadas ha sido 4, el número de encuestas rechazadas ha sido 7 y el número de encuestas realizadas ha sido 7. El número de encuestas solicitadas ha sido 14, el número de encuestas rechazadas ha sido 10, el número de encuestas realizadas ha sido 4. El número de encuestas solicitadas ha sido 15, el número de encuestas rechazadas ha sido 11 y el número de encuestas realizadas ha sido 4. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido a hacer una entrevista que hay mucha gente antipática y que hay mucha gente amable y por eso se han ofrecido. Hicimos una campaña para concienciar a todo el mundo para que sepan que es el Día de la Diversidad. Hemos aprendido que la gente responde según sus creencias y lo que le han enseñado. Hemos aprendido a hacer encuestas que hay personas malas y no respetan las discapacidades o son negativas y buenas personas y amables. Hemos aprendido que hacer encuestas no es un trabajo fácil porque hay muchas personas que te rechazan, aunque algunas personas te aceptan y eso no es alegre, pero eso no es realidad. Aceptarnos todos, seamos como seamos. Que todos tengamos los mismos derechos y deberes. Que podemos mejorar a no tener prejuicios con nadie. Estar más atentos o atentas a las encuestas. Portarse bien con todo o todo. Ser más llamativos a la hora de hacer encuestas. Vestirse gracioso, hacer las encuestas con más alegría y llevar colores alegres en la hora de hacer encuestas. Que todo el mundo se comprometa en la nómina diferente a las personas con discapacidad. Podemos mejorar que no nos dé corte a la hora de preguntar y que todos los componentes del equipo hagan su voluntad. Que no tengamos vergüenza, ya que hemos tenido mucha vergüenza preguntarle a la gente. La participación del equipo. Nosotros hemos sacado la conclusión de que todos nosotros somos muy diferentes, ya que la gente ha tenido muchas opiniones diferentes. Y hay más de uno a los que hemos entrevistado que les hace falta un cambio de mirada, ya que la mayoría pensaba en uno mismo y no en los demás. Hemos sacado la conclusión de que hay mucha gente distinta en el mundo y que no todos tenemos las mismas opiniones. Como estamos en el mundo, hay muchas opiniones. La mayoría de las opiniones es que todos somos iguales. Pero ha habido una persona que ha dicho que todos tenemos que ser iguales menos las personas que están mal de la cabeza. Lo más importante es aceptar a todos. Que si no conocen a una persona, no pueden juzgarla. También nos dijeron que el cambio de mirada es muy importante para la humanidad, así que concienciar un poco a las personas. Y nosotros opinamos que esto deberíamos empezar nosotros mismos y luego ampliarlo en la sociedad. La mayoría de gente piensa que todos somos iguales, pero hay gente que piensa que somos diferentes. Mucha gente no sabía que era el día de la diversidad. Casi todo el mundo piensa que todos somos iguales, pero hay personas que dicen que podemos ser diferentes, pero únicas. Piensan que no debemos mirar a personas con discapacidad como personas diferentes, porque ya que son iguales a nosotros, tienen los mismos derechos y hace falta un cambio de mirada a la sociedad. La mayoría de personas nos respondieron que somos diferentes por comportamiento o raza. A la segunda pregunta nos respondieron que sí, porque todos somos personas. A la tercera pregunta, en general, sí. A la cuarta pregunta, sí, pero que lo haga la gente. Y a la quinta, la juventud puede cambiar las cosas. Gracias. 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 Gracias.